Esto es un disquete o disquete que decíamos en España. Eran las tarjetas de memoria que utilizábamos cuando yo era pequeño. Sobre todo si utilizaba para llevar trabajos al colegio. Guardábamos lo más valioso cuando se te estropeaba el ordenador, que era la copia de seguridad. Mira, MS2, arranque. Sé exactamente lo que os estáis preguntando. Sergio, ¿también se podían guardar juegos? Sí, pero para el FIFA 97 igual necesitabas, no sé, 37 disquets. Aquí no entraba nada. A que estabais esperando que lo hiciera. Mira, The Secret of Monkey Island 2. Ahora aquí dentro que te puede entrar, como mucho, no sé, una foto. Para que te hagas una idea, para un juego de la Play necesitarías unos 700 disquets. Si es que era una ruina, aquí dentro entraba 1,4 megas. ¿Qué haces con eso ahora? Tienes para media foto. Es que esto era un vicio, era un vicio. Hacer esto era un vicio.